Nicky Jam en la casa. ¿Qué pasa, Nicky? I can't hear myself. Now you can hear yourself. Not on me, I'm sorry. How's your mic off? You cut me off? I cut you off like you cut off J. Alvarez on the song. I did not cut him off. I did not cut him off, man. I'm bugging, I'm bugging, I'm bugging. You cut it off. Te estoy fastidiando. Oye, al principio cuando hablamos y la gente se han quedado verdaderamente sorprendidos, ¿no? De que Nicky Jam, o sea, conocieron de ti en la época, bueno, con Yankee, y entonces de repente desapareciste. Te escondiste, lo voy a resumir. Estabas con un Daddy Yankee, tuviste mucho éxito con él, desapareciste, te escondiste en Colombia y ahora has salido más fuerte que nunca. Gracias a Dios. Éxito tras éxito tras éxito. You look great, you lost a lot of weight. ¿Cómo lograste esto? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando por tu mente y por tu vida durante ese tiempo? Pues ese resumen que tú hiciste ahí lo hiciste sonar bien bonito, pero la verdad, pues la situación fue una caída que estuvo en mi carrera. Pues la gente sabe por las circunstancias que fueron, la indisciplina que tenía, los vicios, el alcohol, la droga. Todo eso me llevó a prácticamente decaer en la música, porque lo que yo estaba haciendo en la música a la gente no le gustaba, ¿sí me entiendes? Obviamente mi mente estaba en otro lado. Pero esto es lo que yo respeto de ti, porque muchos de los artistas, por ejemplo, no se atreven a decir la verdad, a admitir de que son humanos igual que todo el mundo. Y me gusta esto de ti, porque a la misma vez que tú estás dando tu testimonio, estás ayudando a las personas que están en esa misma situación. Mira, ego es la cosa más peligrosa que puede tener un ser humano, porque no te deja salir de tu zona de confort. Entonces tú no vas y no vas a cumplir nada. ¿Sí me entiendes? Entonces yo dejé ese ego tirado. Hace muchos años atrás, cuando la circunstancia y la situación me obligó a tener que dejar ese ego tirado, porque llegué a un punto donde ya era un tipo que hacía show por 40 mil dólares, ya estaba en un carro en medio de la calle porque tenía que empujarle porque no tenía gasolina. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué ego vas a tener? ¿Sí me entiendes? O sea, la situación te obliga ya a soltar eso. Y aparte de que yo vengo de una familia muy humilde y es algo que ya viene de mi cultura. Cuando yo me mudo para Medellín es porque en Medellín había trabajo. Y Medellín me dio mucha moral. ¿Sí me entiendes? Colombia me dio mucha moral. Como que, Niki, tú eres uno de los más duros. Tú eres una leyenda. Y yo, leyenda, muchachos. Yo no tenía ni idea para echarle gasolina. Están dando leyenda. Pero a la misma vez, cuando... Si tú estás en un sitio donde todo el mundo te dice, chico, ¿qué pasa? Estás apagado. Ya tú no eres el... Tú te vas a sentir así. ¿Sí me entiendes? Porque llega un punto donde todo el mundo te está atacando de esa manera. Llega un punto donde tú dices, sí, es verdad, yo estoy apagado. Pero si tú estás con gente que te dicen, ¿qué te pasa? Tú eres el duro. Te lo vas a creer también. Usted levanta y tú dices, espérate, yo soy el duro. ¿Sí me entiendes? Ellos me dieron eso. Yo empecé a hacer música para Colombia. Y hacer mi choucito por allá. Yo era feliz con lo que estaba haciendo por allá. Yo decía, mira, con esto yo pago mis pensiones. Yo tenía cuatro, tres hijos. ¿Me entiendes? Ahora tengo cuatro. En ese momento yo tenía tres hijos. Tenía que pagar pensiones. Tú sabes que el gobierno aquí nos relaja. Cuando se trata de eso. Yo trabajaba, mandaba mis chavitos para Puerto Rico y vivía de lo más bien. Pero me di cuenta del movimiento, de lo que estaba pasando allá. Yo me di cuenta que en Colombia la gente le gustaba más las líricas que el mismo ritmo. Y en Puerto Rico es todo lo contrario. En Puerto Rico es más ritmo. Y me senté a componer música. Me dio mucha inspiración Medellín. Ver las comunas, ver los barrios, ver las muchachas en las discotecas. Todo eso. Veía los detallistas que eran las mujeres. Todo eso me dio idea para sacar música. A sentarme a escribir, a sacar música. Cuando saqué el primer tema que se llama Piensa en mí, que fue un tema nacional. Que pegó en todo Colombia. Ya obviamente mi estatus, mi precio subió. La cosa empezó a mejorar. Yo empecé a capitalizar. Ya de un tema nacional. Saqué cinco temas nacionales. Para resumir el cuento. Ya cuando tú tienes cinco temas nacionales en Colombia. Que es un país tan grande. Ya mis views eran de 20 millones, 30 millones. Todo eso empezó a rebotar en todo Centroamérica. Entonces ya yo tenía mi plataforma. Y aparte de eso en las redes sociales yo estaba muy activo. Ya cuando yo llego a Estados Unidos. Yo estaba hecho ya prácticamente. Gracias a Dios. Yo tenía todo lo mío. Y salió el tema Voy a Beber. Que fue un boom mundial. Entonces yo llegué aquí ya capitalizado. Listo para yo hacer mi propio trabajo. Yo, mi propio disquero. Tenía mi canal de YouTube. Mis redes sociales. Que prácticamente eran mis disqueras. Y hoy en día también. Aún teniendo una disquera como Sony. Yo digo que también mis disqueras son las redes sociales. Y las redes sociales tienen una fuerza hoy en día increíble. Increíble. Entonces es una bendición. ¿Sí me entiendes? Es una bendición. Yo nunca, nunca me molesté con ninguno de los colegas que no grabaron conmigo en el tiempo que yo estaba mal. Porque yo lo veo de esta manera. Mira, si tú estás en un deporte, por ejemplo, decir tú eres pelotero y tú por algo tuviste mal y te tuviste que ir o la cosa no estaba bien. Tú no puedes volver 10 años después y decirle a los peloteros duros, yo quiero jugar contigo. No, tú tienes que hacer un run, papi. Tú tienes que batear bola para que... Tú tienes que demostrar, ¿sí me entiendes? Tú tienes que pagar tus dueces, tú tienes que trabajar tu camino. Tú no puedes pedir favores, ¿sí me entiendes? Exactamente. Y todo esto es un trabajo. Y con eso dicho, Nicky, hay una generación también hoy en día, esta nueva generación, no todo el mundo, pero hay un gran porcentaje de la nueva generación de jóvenes que se piensan que como que se les debe algo. Como que la vida... Que se merecen todos. Que todo va a caer del cielo. Y no es así, uno tiene que trabajar y uno puede lograr tener lo que uno quiere, pero tiene que trabajar y enfocarse y tener esa disciplina. Yo me fui para otro país con otra cultura, que gracias a Dios es una cultura bonita Colombia, pero yo me fui para otro país y dejé a mi familia para yo estar donde estoy hoy día, ¿sí me entiendes? Fue un sacrificio que yo hice. Nicky, ¿tú crees que si tú no hubieses tomado esa determinación, si no hubieses tomado esa decisión en ese momento? Nicky, ¿ya me estuviera con nosotros? No, para nada. Para nada, es que donde yo estaba, adelante en Puerto Rico, y yo amo mi patria, que quede claro que una cosa no cambie, porque es que los mismos puertorriqueños, los mismos colegas míos, saben cómo es la movida en Puerto Rico y saben lo difícil que es. O sea, no es que yo estoy aquí hablando algo que es un cuento, no, no, ellos saben lo que hay, ellos saben lo difícil que es, y ellos saben que ahora mismo hasta para grabar en un estudio hay que hacer fila, porque hay 75 cantantes metidos en un estudio, y si tú no tienes lo tuyo y tú no estás pegado, tú no eres prioridad. Es difícil la situación, o sea, yo fui para un sitio donde la gente sí tenía hambre para trabajar, en Colombia estaba ese hambre por la música urbana, y el tiempo de Dios perfecto, Dios me llevó a donde tenía que ir y encontrarme con la gente que me tenía que encontrar, empecé desde abajo, yo me acuerdo que yo llegué a Colombia y yo me iba en un taxi con un CD, ese era mi equipo de trabajo, y llegaba a la esquina y decía, este asistema era papi, escúchame lo que te voy a decir, y escucha bien claro, no te atrevas a pararte al frente de la discoteca porque se me va la película, tú te paras en una esquinita, yo me he bajado con el CD, yo cojo la misma seguridad de la discoteca como si tuviera mi propia seguridad, yo entro y hago el show, vuelvo otra vez para afuera, una vez me quedé dormido en el taxi, el tipo ya paró al frente, y todo el mundo me dijo, me la niquillan en el taxi, pero ¿sabes qué? Colombia tiene una mentalidad tan humilde que dice, este tipo es humildad, este tipo es humildad, ellos no sabían que yo estaba en la búsqueda, ellos dicen, este tipo no tiene necesidad, y mira papi, como viene en un taxi y saludó a todo el mundo, y se va a ver, este tipo es humildad, en Puerto Rico hubieran dicho, ya lo que te cayó todo, te apagado, te pasó en un taxi, en un taxi. Sí, los famosos también suben en taxi. Sí, pero lo que pasa es que cuando se trata de la cultura de reggaetón, y se trata de llegar a un show, es totalmente diferente la cosa. Pero como decía Enrique, eso a lo mejor ha contribuido a que muchas personas crean que es fácil, o que te va a caer del cielo, y no, tú has trabajado muy duro por todo lo que tienes. Y cuando uno trabaja, y cuando le cuesta trabajo a uno, y uno logra lo que, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, aprecia mucho más las cosas. Claro que sí, claro que sí. Yo estoy muy agradecido con Dios, con la gente de Colombia, con mi gente de todos lados, con todos mis fans de cualquier parte del mundo, porque todos me han dado cariño, y estoy aquí hoy en día por ello. Estoy muy contento, muy agradecido, y simplemente lo que trato es darle la mejor música. Cada canción que hago, la gente me pregunta, pero ¿tú crees que este tema va a ser como el otro? Mi hermano, yo no trabajo pensando que un tema sea como el otro, yo trabajo el corazón. A mí si me eriza la piel la canción, yo pienso que a la gente también le va a erizar la piel. Por ejemplo, el tema de Hasta el Amanecer, que en mi último sencillo es un tema totalmente diferente al perdón. El perdón es un tema de sentimiento, un tema que la idea es que la gente le dé ese sentimiento, y que le toque el corazón. Esto es para rumbear. Hasta el Amanecer es para que vaya para la discoteca, rumbe, mira a la chica que te guste, y tú digas, mami, yo contigo me quiero quedar hasta el Amanecer. No necesariamente tiene que ser para hacer cositas malas. Quédate hasta el Amanecer con la jeva que te guste, para que hable con ella toda la noche, le des cariño y la conozca, ¿sí me entiendes? No tiene que ser sexual el tema. Interprétalo como te dé la gana. Hasta el Amanecer, ahí está. Ya que nice. Muy nice. No, claro, porque en ese género también, a veces como que a las mujeres nos sobajan un poquito, entonces qué lindo que sea romántico. Luisa, hasta a mí me está enamorando.